Música Hola mamá Mira, te presento mi pelo Hola tío No, pero no me pongas a carepa Como ya, una foto Música Porque son trending topic en tu vida Dale un me gusta a tu mamá Y transformala en rostro de campaña Como, muy simple Sácale una foto a tu mamá y envíala a Marketing arroa maipú.cl Para que sea protagonista De la campaña de mayo del municipio de Maipú Recibiremos tus fotografías Desde el 29 de abril Hasta el 4 de mayo Te esperamos Música Siempre humilde de buen corazón Y siempre como madre Terías la razón Quisiera darte el mundo Música